Estás a punto de ver la partida más brillante de la primera persona en el mundo en toda la historia que se autoproclamó ser el mejor jugador de ajedrez del mundo. Así es, estoy hablando de Johannes Zuckertort. Él fue el que en este año 1833, terminando este torneo en primer lugar y firmando una obra de arte llamada La Inmortal de Zuckertort, él dijo yo soy el mejor jugador del mundo. Así es, obviamente como que todos los mejores ajedrecistas todavía no se ponían de acuerdo para decir ok si eres el mejor o no eres el mejor. Increíblemente hay algunos nombres muy interesantes en este torneo que quedaron en los primeros lugares. Quedó Johannes Zuckertort, en el segundo lugar quedó el primer campeón del mundo oficial que fue Wilhelm Steinitz, aparece Henry Blackburn que es el jugador que juega esta partida. El 4 cayó Chigorín. Son algunos nombres conocidos de aperturas o de, por ejemplo aparece Binauer, Swinsburg Binauer, de la defensa Binauer, la variante Binauer, Henry Bird, la apertura Bird. Es muy interesante y les muestro esta lista porque la primera duda que me salió en este torneo es ¿y dónde estaba Morphe? Este torneo se jugó en 1833 y Paul Morphe murió el año siguiente en 1834. Obviamente Paul Morphe tenía décadas de no jugar ajedrez, ya se había retirado, pero es un dato muy interesante. Vamos a ver la partida y por qué Wilhelm Steinitz, el primer campeón del mundo, textualmente dejó que le faltaban palabras para expresar la belleza y la precisión con la cual Zuckertort jugó esta partida. Así que vamos a ver qué pasó. Tres años después de esta partida y de que él se autoproclamara campeón del mundo en 1836. Ya como que los ajedrecistas dijeron, pues no lo podemos autoproclamar campeones del mundo como lo hizo Zuckertort. Así que vamos a ponernos todos de acuerdo, decir, el que gane este siguiente torneo va a ser campeón del mundo y en 1836 Wilhelm Steinitz le ganó a Zuckertort y se hizo el primer campeón del mundo oficial. Ahora sí que ya avalado por todos los demás ajedrecistas como el mejor. Fue el primer campeón del mundo. Ya deja de estar platicando David, enséñame la maldita partida. Ya voy, ya voy. Fue un dato interesante. Zuckertort tenía las piezas blancas. Apertura Londres-Iglesa. Inmediatamente Blackboard, una defensa un poco timorata. Inmediatamente Zuckertort desarrolla sus caballos. Blackboard tiene la intención de fianchetar su alfil. Zuckertort ya tiene prácticamente preparado su enroque corto. Blackboard coloca su alfil en fiancheto. Zuckertort se enroca. Inmediatamente Zuckertort empieza a golpear el centro con el peón de B. Zuckertort lo defiende. Lo sostiene para que no haya ninguna clase de avance. Blackboard prácticamente desarrolla su alfil. Tiene preparado su enroque corto. Zuckertort desarrolla su caballo. Enroque avance al peón para fianchitar su alfil. Blackboard desarrolla su caballo a D7 para no obstaculizar la gran diagonal que se puede abrir inmediatamente por parte de Blackboard. Zuckertort desarrolla su alfil en fiancheto. Y aquí todo va normal. Parece que la partida no va a ir a ningún lado, David. Me estás platicando una partida muy común y corriente. Y aquí hay una imprecisión. Y les quiero hacer la pregunta. ¿Por qué este movimiento natural en el cual desarrollas tu dama, conectas tus torres, es un error? El mejor movimiento... ¿O por qué es un error? ¿Por qué es un error? Porque podemos darnos cuenta que el alfil negro se encuentra atrapado. No puede irse a ninguna parte. Prácticamente la dama vino, se metió al autobús lleno de gente y cerró la puerta y ahora no hay manera de salir. Inmediatamente Zuckertort dice Ah, me encerraste a ese alfil. Ahora me lo voy a ir a comer y voy a ganar ventaja de intercambiar un caballo por un alfil. Blackboard coloca su caballo en E4. Zuckertort simplemente se queda con el alfil. Y fíjense qué movimiento tan curioso. No puedo decir que es una imprecisión, que es un mal movimiento, porque tiene sus ideas. La idea es, no capturó con la dama para supongo que tener la columna abierta de C y generar alguna clase de contrajuego. El movimiento más preciso era capturar con la dama y no generar ninguna clase de debilidades o peones doblados. Zuckertort empieza a colocar su caballo en E2. Obviamente que la intención es expulsar este caballo o lanzarle el facu más adelante. Blackboard sostiene el caballo. Inmediatamente Zuckertort ahora sí echa el caballo. Intercambia el caballo por el caballo de Zuckertort. Retoma con la dama. Es una partida que no tiene nada hasta este momento, nada especial, pero inmediatamente se vuelve brillante. Genera un intercambio. Retoma con el alfil. Parece que es una posición muy rara, David. ¿Qué chingados estás diciendo? ¿Por qué esta partida es inmortal? ¿Por qué me echaste un rollo? Pero espera, se empieza a poner muy interesante en los siguientes movimientos. Avanza el peón Blackboard. Es un movimiento criticable porque amenazas el alfil de Zuckertort, pero ¿qué onda con tu alfil? O sea, lo estás dejando encerrado voluntariamente. Zuckertort simplemente lo echa hacia atrás. Blackboard coloca la torre en la columna abierta, que es C, que esa columna está ahí. Y yo quizás hubiera disputado la columna si hubiera sido Zuckertort, pero no. Coloca su torre centralizada N1. Blackboard inmediatamente tiene la intención de doblar las torres y hacerse de la columna C y entrar a séptima, si se lo permiten. Y aquí Zuckertort avanza el peón. Avanza el peón de E. Está amenazando a seguir avanzando y a echar al caballo. Pero Blackboard dijo, no me importa, no hay una gran amenaza. Y ese quizás fue uno de los grandes errores que cometió Blackboard de permitir el avance nuevamente del peón. Esto permite que el caballo quede fuera de la lucha y quede hacia uno de los primeros defensores del rey. Y inmediatamente Zuckertort sigue avanzando peones y ahora podemos darnos cuenta de lo peligroso de ese avance de sus dos peones. ¿Por qué? Porque prácticamente le permite a la torre poder entrar en juego y ahora el rey se encuentra bastante, bastante solito. Se encuentra como que ya le empieza a dar frío. Zuckertort, Blackboard, perdón, avanza el peón de G. Se da cuenta que esta gran diagonal es muy peligrosa y podrían venir sacrificios muy rápidamente. Así que de una u otra manera se previene. Zuckertort coloca la torre en E. Su plan es muy seguro, muy sencillo. Venir a tocar al rey. Blackboard lanza el FACU, el FACU para resolver los problemas como dice BF Cuenca a F5. Para tratar de aguantar, decir ok, aquí aguantamos, no pasa nada. Voy a apretar la dona como debe ser. Y de esta manera defiendo con la torre en séptima y con la dama. A ver qué pasa. Zuckertort come al paso Zuckertort, retoma con el caballo y sigue avanzando el peón. El peón de F, el FACU, el maldito FACU. Y fíjense lo que pasa con Blackboard. Blackboard quita el caballo para generar alguna clase de contrajuego. Pero quizás esos son los errores de Blackboard subestimar el peligro que tiene un par de peones. Y vamos a ver, darnos cuenta cómo intercambia simplemente el caballo. Y sigue debilitando al rey Zuckertort. En este momento Blackboard, o la única carta o la única ventaja estratégica que tenía en este momento era su columna C. En la cual tenía las torres dobladas. El mejor movimiento en este momento para Blackboard era colocar su alfil en D5. Y vamos a ver por qué hubiera sido un mejor movimiento ese. Zuckertort da un jaque, se come a otro peón. Prácticamente deja desnudo al rey. Obviamente no hubiera sido buena idea. El rey se va a H8. No hubiera sido gran idea venir con el rey. Porque hubiera quedado a punta de jaques. Y mejor prefirió agarrar el peoncito como escudo para tratar de apretar la dona y aguantar un par de movimientos más. Pero viene el movimiento increíble de Zuckertort en el cual avanza el peón, descubre la diagonal. Este alfil que está aquí es un Terminator enojado con una escopeta con balas ilimitadas. Y no va a haber poder humano que lo detenga de aquí en adelante. Fíjense cómo se cubre con el peón y hace uno de los movimientos más brillantes que ha habido en el ajedrez hasta este entonces. Coloca a la dama en B4. Si ponen atención a la posición, la dama no está defendida. ¿Qué quiere decir? Que la dama puede ser capturada por la dama negra. Es un regalo, un sacrificio de dama. Si las piezas negras acceden y se comen la dama, inmediatamente hubiera venido un alfil. Por E5, jaque. Aprovechando que el rey se encuentra en la esquina. Muy seguramente el partido hubiera continuado de la siguiente manera. Jaque. Rey que es 6. Nuevamente jaque. 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 Y mate. Esta era la trampa que le puso Zuckertor a Blackburn, que era un jugador muy fuertísimo. Entonces aquí dijo, bueno, no, 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 me va a cargar el payaso. Si quito esta dama de la defensa de este peón, que es donde le voy a dar entrada al Terminator. Entonces dijo, aprieto la dona, obstaculizo esto, sigo manteniendo mis dos torres. Ahora estoy amenazando el alfil. A ver qué pasa. Mi rey se encuentra medio seguro con ese peón que me está cubriendo de los balazos. Parece que todo está bien, pero vino una gran sorpresa en el cual Zuckertor pasa a la historia con un nuevo sacrificio de torre. Un movimiento brillante. ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué me está regalando una torre? Vamos a ver la idea de Zuckertor. En la partida se comió el peón. Se quitó el jaque y se comió el peón. No accedió. Pero si hubiera accedido, ¿qué hubiera pasado? Si Blackburn se come la torre con la dama, hubiera venido inmediatamente un jaque con el alfil. Hubiera entrado la dama en juego. Y era muy evidente que después de un par de jaques, la partida hubiera estado terminada. ¿Qué partida tan brillante? Vamos a ver cómo remata. Obviamente Blackburn nuevamente no accede a entrar en esa variante porque se da cuenta que estaría muy perdido. Así que dice, me voy a quedar con el peón y a ver qué pasa. Zuckertor entra con jaque. Mueve el rey. Alfil da un jaque. N5. Blackburn come la torre de alguna manera. Vuelve a dar un jaque con el alfil. Y fíjense qué interesante porque ahora el rey, que es la única pieza que defiende a la dama de Blackburn. Ahora se va a tener que ir. Se va a tener que ir. Y entra comiendo la dama y en ese momento Blackburn dice, ya estuvo. Y Blackburn era un jugador muy bueno. De hecho quedó en tercer lugar en ese torneo. Y prácticamente Zuckertor lo inmortalizó. Y esta fue la partida inmortal de Zuckertor. ¿Qué les pareció? Bueno, esta fue una partida bellísima e increíble. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar más partidas aquí en mi canal. Estoy seguro que les van a gustar. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.